Nuevamente engañó el corazón Y el muy tonto otra vez le creyó Y fue víctima de inexperiencia Perdió la conciencia pues se ilusionó Fui camino hacia la perdición Con maletas llenas de dolor En un bolso guardé la esperanza Pero estaba roto, cayó y se perdió Y yo soy la culpable de esta pena Pues dejé que mi mente me envolviera Y me hizo creer Lo que querías hacer conmigo Cuando me dijiste hoy te ves muy bien Y todas esas miradas Yo como una tonta malinterpreté Un engaño de mi mente me tragué Y me hizo creer Que tus atenciones fueron las señales Para conquistar tu amor Y me llevé una sorpresa Porque el amarme no era tu intención Nuevamente fue un engaño al corazón Que mi mente piense con cumple intención Y yo soy la culpa de ti Y yo soy la culpable de esta pena Pues dejé que mi mente me envolviera Y me hizo creer Que querías estar conmigo Cuando me dijiste hoy te ves muy bien Y todas esas miradas Yo como una tonta malinterpreté Un engaño de mi mente me tragué Y me hizo creer Que tus atenciones fueron las señales Para conquistar tu amor Y me llevé una sorpresa Porque el amarme no era tu intención Nuevamente fue un engaño al corazón Que mi mente piense con doble intención Rússidamente fue un engaño al corazón ¡Gracias!